Yo me llamo Roberto Escalante Flores, soy de Sayuque, Hidalgo, vendo camotes y plátanos aquí en el barrio de Pilsen, entre la Serman y la Joya. Bueno, esta tradición se inicia en la Ciudad de México hace unos 70 años. Los camotes y plátanos se cocen aquí en la parte de abajo y ya en la parte de arriba se mantienen calientes únicamente. Se cocen con leña porque absorben lo que es el sabor y el olor de la leña, es lo tradicional. Y nomás le ponemos lechera y es el toque final. ¡Wow! ¡Super good! ¡I've never had plantains like that! ¡Yeah! ¡They're creamy and they're sweet! ¡It's good or no good? ¡So good! ¡That's good! ¡It's really good! ¡Gracias! La gente se ha desbordado en días especiales como viernes, sábado y domingo. La gente hace líneas. Hay veces, pues en 45 minutos he terminado todo, todo, todo. Yo estoy diario, diario de las 5 de la tarde a las 9 de la noche. ¡All right, thank you! ¡Really good! ¡Come try it! ¡It's awesome! ¡It's awesome!